Bárbaro Bien Vacunas en embarazadas Entonces Pasamos ahora ¿Cuál de las siguientes vacunas Debe recibir una mujer embarazada? A. Antigripal y doble bacteriana B. Antigripal Antivirus incisal respiratorio Y triple bacteriana celular C. Antigripal y triple viral D. Antigripal Antihepatitis B Y doble viral Bueno, pueden votar Este tema lo tienen que saber Perfecto, ¿eh? O sea No saber vacunas en el embarazo No estudiaron bien No fueron inteligentes al momento de estudiar Se tomó este año Se tomó en 2023 En 2022 Y ahora van a ver un cuadrito Saquenle captura O después Lo van a tener en el campus En la clase teórica Que estamos actualizando ahora Pero bueno Nada, es Un cuadrito que hay que estudiar Que puede llevar 5 minutos estudiarlo Y por ahí nos resuelve 3 preguntas ¿Sí? Así que por favor Vacunas en embarazo Sabenlo muy muy bien Bueno, veo que están votando perfecto Así que evidentemente El tema más o menos lo dominan Les comparto los resultados La gran mayoría El 86% de ustedes Votó la B ¿Sí? La C y la D Poquitos Porque bueno Dice triple viral ¿No? Eso sería medio Kiefer No olvidarlo Muy bien Eso estaba por decir Recuerden que ya de entrada Acá descartan dos La C por la triple viral Y la D por doble viral Recuerden que nunca en el embarazo Se puede dar vacunas A virus vivo Así que esas dos Las descartarían Y después tienen que pensar Simplemente la diferencia Entre la A y la B Es la de virus Sin ciciar respiratorio Que es la nueva incorporación En personas gestantes Así que por eso La B sería la correcta Si tenemos en cuenta La bibliografía oficial Y la bibliografía actualizada ¿No? Al 2024 Entonces Acá justo hay una Del último examen Que dice ¿Cuándo debe ser aplicada La dosis de vacunas Sin ciciar respiratorio En la gestante? A entre la semana 12 y 16 B entre la 20 y la 24 C entre la 32 y la 36 Y D entre la semana 36 Y la 40 No sé si esto lo saben Si alguno quiere responder En el chat Perfecto La C ¿Sí? Recuerden que está 32 y 36 Recuerden que es 36, 6 ¿Sí? No 36 solo Pero bueno Es la más correcta Esa de las opciones Y acá les dejo Básicamente el cuadrito Esto lo tienen que saber Sí o sí Y les va a facilitar mucho Para el estudio Este cuadro ¿Sí? Tengan en cuenta Que tanto en el embarazo Como en el puerperio Vamos a indicar Determinadas vacunas En toda persona gestante La triple bacteriana celular La vamos a aplicar En cada embarazo Independientemente Del estado vacunal previo A partir de la semana 20 La antigripal En cualquier trimestre Del embarazo Las de COVID-19 También en cualquier trimestre Del embarazo Hepatitis B En toda persona gestante Que no tenga anticuerpos Protectores Voy a aplicar también La vacuna de hepatitis B Iniciar o completar El esquema Y la nueva incorporación ¿Sí? A partir de este año De enero del 2024 Aprobada por la ANMAT Es la vacuna Del virus incisional respiratorio ¿Sí? Que es una dosis única Que se aplica Entre la semana 32 y 36 De cada embarazo En época de circulación viral ¿Sí? Recuerden que con esta vacuna Lo que se vio Es que disminuía En los primeros seis meses De vida Las infecciones respiratorias Agudas, bajas En el neonato ¿Sí? Y aparte Las formas graves ¿Sí? Con la aplicación De esta vacuna Y recuerden Que de acuerdo al riesgo Pueden sumarse Otras vacunas Como la de hepatitis A La antimeningocóxica Y la antineumocóxica Pero estas son las básicas Que sí o sí Tiene que recibir Cualquier persona gestante En cada embarazo Y en el puerperio Van a recibir La triple bacteriana celular Si no la recibieron La antigripal Hasta los diez días posparto Las de COVID-19 Y las de hepatitis B Si no recibieron O si tienen que completar El esquema Y la doble o triple viral Recuerden que después Del embarazo Sí, en el puerperio ¿Sí? Se puede aplicar O en el caso de un aborto También se puede aplicar ¿Sí? ¿Acá alguna duda? Esto, bueno Nada, súper importante Tengan en cuenta Por ahí yendo un poco Un poco a la parte Pediátrica de vacunas Que la intención De esta vacuna Del embarazo Del virus inicial respiratorio Es proteger Al futuro lactante ¿No? Especialmente En los primeros meses De vida Cuando más riesgo Tiene la bronquiolitis Y bueno Ahora salió hace poquito Un documento De la Sociedad Argentina De infectología pediátrica Que también Eso bueno Lo vamos a charlar Más adelante Quizás en la parte De pediatría Aparte de recomendar Esta profilaxis activa Con vacunas Inicial a la gestante Está la profilaxis De inmunización pasiva Con una dosis De NIRSEVIMAB ¿Sí? Que es un anticuerpo Monoclonal Que se puede dar Ante algunos casos Factores de riesgo Prematuros Ante algunos casos Particulares Se puede llegar A dar Este anticuerpo Monoclonal Para Proteger también Por ejemplo En mayores de 8 meses ¿Sí? Porque después De los 8 meses Ya la protección Que tenía Con los anticuerpos Que pasaron Durante el embarazo Se perdió Así que bueno Empiecen a Recordar Este anticuerpo Monoclonal Porque Se está incorporando También en la En la práctica Ahora Como parte De la inmunización Y profilaxis De cincidad respiratoria